Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Sainz Ya wekinin, como siempre deja tu like, suscríbete Si no estás, que se hace un montonazo Y es totalmente gratis, te voy a escribir en todas mis redes sociales Este es el Discord, pues si te quieres unir totalmente gratis Para hablar conmigo, hablar con más gente Así que te recomiendo unirte, que es gratis También tienes mi canal de Twitch en la descripción, donde hago directos Todos lunes, martes, miércoles, jueves y domingos A las 17 horas, pincho a la española Y bueno, hoy os quería traer este vídeo En el que vamos a jugar un poco de Duelo sagrado, porque es que últimamente estoy jugando Todo el rato a duelo galáctico, así que vamos a jugar Un pelín de duelo sagrado Y vamos a hablar un poco, que quería jugar un poco Con el equipo del campeonato De Hamir, que dentro de poco se viene Hamir Ya he hecho la preinscripción Para el campeonato de Hamir o la inscripción Así que no sé cómo os va a vosotros Creo que era simplemente llegar a oro 3, que estoy ya en oro 2 Oro 1, y a ver si llego a platino Ya directamente con el señor Sion, que lo estoy subiendo Y bueno, pues Según dice la mayoría de gente Debido a que Va a salir ahora Pandora, esta semana, que haremos summons A por ella, que por cierto No lo dije ayer, pero va a añadirse al pool Por lo tanto, no recomiendo hacer summons Yo los hago Que bueno, gente me lo ha dicho en los comentarios A ver, yo los hago porque tengo que tener contenido al canal Si sale X personaje Pues yo evidentemente tengo que tirarle Para tener contenido No, porque yo lo haga Es que sea lo mejor Básicamente, yo en el vídeo te digo Pues mira, no renta tirar O si renta tirar Pero bueno, luego ya depende de cada uno Por ejemplo, con Posidon Voy a hacer una cosa que voy a hacer Que Posidon ataque, por cierto Ah, no quiere Vaya Y pues eso Que hay gente que me lo dijo en el de Posidon Yo dije que no recomendaba tirar a Posidon Si no tenías libros de mejor y demás Que yo haya hecho un vídeo con Posidon Haya dicho Oh, que guay O haya hecho summons y demás No tiene que ver O sea, recomiendo ver los vídeos Y recomiendo escuchar Que hay mucha gente que no sé No quiere escuchar esas cosas Entonces bueno Vamos a ver que podemos hacer No sé si puedo meter Igual meto alguno en el triángulo Para que no me moleste Vamos a meter a Posidon En el triángulo Para que no haga nada Ahí está Venga, perfecto Que no haga nada Ahora es cuando me ataque Me provoca Lo que sea Bueno, pues Acá no No lo provoca Le metemos el charco de sangre El chorro de sangre A Milo de Scorpio Para a quien reviente Pues bueno Va a tragar bastante daño Perfecto Y ahora pues se va a curar, ¿no? Bueno, ataca No voy a perder mucha vida Tampoco sirve nada a curarse Vale, entonces vamos a tirar Doble escudo con Mu Es que Mu la verdad Que le hace bastante counter a Posidon Porque es que si empiezas A poner escudos todo el rato A ver quién lanza Quién tiene el wos de lanzar la ola ¿Sabes? Porque sí que bueno Pues puedes hacer Que le rebote bastante daño Pero aún así Y F en el chat, compañero F en el chat Vamos a tirar esto Para que no tenga doble turno Ahí estamos, perfecto Y ahora vamos a meter Escudo a Luna Vale Y escudo a Cannon del Mar Vale, tres escudos ya Así que con tres escudos ya Esto se pone interesante Porque el señor Posidon No va a tener libertad Para hacer gran cosa Vamos a atacarle un poco a Milo Le bajamos ahí un poco de vida Y bueno, pues poco a poco Vamos tomando iniciativa en el combate Madre mía Ataca a Mu ¿Sabes? Que Mu es un maldito tanque O sea, es un bicho Madre mía el Mu Como va de fuerte, tío Va de fuerte Pero muy fuerte, fuerte Va a atacar a uno Directamente O igual no se va a usar a Posidon No está usando en plan random No sé si está en rotación O es la primera vez que lo usa No lo sé Vale, hace la ola La ha liado La ha liado Yo creo que no sabía Que iba a hacer la ola Yo creo Vaya, no lo sé Si no, lo has liado Compañero Pero bien, bien, eh O sea, lo has liado bien Lo has liado muy bien Vale Voy a recibir bastante daño con Mu Por cierto, porque tiene lo de rebotar el daño Así que me voy a preparar Estoy preparado para recibir mucho daño No pasa nada Vamos a hacer esto Voy a tirar un escudo Encima, por si acaso Y ahora vamos a rebotar el daño A ver cuánto daño le hago He recibido bastante daño Pero les he bajado a la mitad la vida Vale, no está mal Que por cierto Como Misaka va primero Voy a dejarle un poco de vida a Milo Y voy a reventarles con la cala Porque yo creo que me lo cargo directamente O eso espero Así que vamos a ver si podemos cargarnos a Milo Aunque sea Además me he busteado Estoy en más 3 Perfecto Vamos a ver cuánto daño les hago Buf Me lo he dejado a nada, tío, de vida Me lo he dejado a nada de vida Está un hit Me va a hacer bastante daño ahora mismo Posidon Pero si me hace daño a mí En el siguiente turno palma directamente O sea, en el siguiente turno mueres, compañero Como hagas la ola En el siguiente turno mueres Directamente Tengo 3 escudos para acumular daño Con buena vida Realmente los 3 escudos Así que no me va a poder matar Ni a Luna, ni a Cannon Ni a Sekakora y a Shiki Vale, va a atacar Vale, va a atacar solamente a Mu Y a Y a Misty de Lagarto Ok, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Vale, doble turno a Mu Ok, perfecto Y vamos a tirar doble escudo otra vez Uno va a ser encima Un escudo encima de Mu Porque no quiero perder los escudos Básicamente Así que un escudo encima de Mu Porque no quiero perder a Mu Y como quiero perder los escudos Otro escudo encima de Luna No quiero perder ese doble turno Para tener doble escudo Y ahora vamos a meter El triángulo encima de Poseidon Para que no pueda atacar este turno Que eso es bastante importante Que es el que hace el daño Y aparte así le hacemos más daño Con Shaka Kora y Shiki Y ahora sí que ahí está Perfecto No sé si me lo he cargado No creo, ¿no? No creo Daré bastante daño Pero no creo que me lo haya cargado Si me lo he cargado, triunfo Vale, pues casi, tío He dejado un pixel Por nada, ¿eh? Yo digo, bueno Andaría justo más o menos la cosa Justa la cosa Pero no Ha andado muy justo Más de lo que pensaba No me lo he cargado Y bueno, vamos allá Venga, a ver Voy a provocar a Luna otra vez A ver si le quito el doble turno Que estaría guay Quitarle el doble turno otra vez ¿Sabes? Molestar Ahí está, vamos Se ha rendido otra vez Ha molado bastante Como canon del mar Atravesado el escudo De Mu No sé si habéis fijado Que ha atravesado el escudo Y bueno, pues oye Molestando a Posidon Este vídeo se puede llamar Molestando a Posidon Porque este equipo es Full counter de Posidon No he traído ningún equipo De De full counter de Posidon Pero este equipo Que se ha usado Mucho Es full counter de Posidon No es Es verdad Este equipo no es el El top Creo que era uno de los equipos Que se usó En el campeonato de Hamil Creo Pero no es exactamente el mismo Vamos a usar este ahora Este sí que es el que se usó En el campeonato de Hamil Y vamos a usar Estos dos equipos Para ir variando ¿Sabes? Que son los dos counters De Del señor Posidon Vale, voy a ir a Hostia, es que ¿Cómo lo silencio ahora? Tiene una Saori No puedo silenciar Casi el control de masas Está reducido a cero Casi Directamente Tiene una Yu Me la juego intentando silenciar No creo que pueda Porque tiene una Saori Obviamente no puedo Pero bueno Les he hecho que vaya más lento Por lo menos es algo Vale Tiro Mira Tiro las vides No tengo energía ya Pues Imagino que intentará Formar críticos Con Afrodita No sé si con Afrodita O con O con Eo de Estila Vale, voy a Es que claro No puedo stunear Ni puedo silenciar Realmente Me fastidia bastante Saori Este equipo lo fastidia Mucho Saori Voy a intentar stunear A Jun Es que lo suyo sería Intentar stunear a Jun Pero es que va a ser Imposible literalmente Porque con Saori Es imposible Y bueno Ojo Y me voy a stunear Bueno da igual Pero no tengo energía Para utilizar el gran patriarca Si no Madre mía chaval Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Como habéis stuneado A la gran patriarca Cuando tenía para hacer El espacio raro Creo que voy a tener que hacer El espacio raro Para poder empezar a hacer cosas Porque si no va a ser imposible Así que no voy a mal gastar energía Intentar silenciar Porque es tontería Vamos a tirar las vides Para que no reciben mucho daño Porque hay un I.O. de Stila Que pega bastante A Ofrita Que también pega bastante Así que vamos a reducir el daño Al máximo Perfecto Y voy a utilizar El espacio raro de primeras Para que falla algo ¿Sabes? Para que falla algo Nuestros compañeros enemigos Y en cuanto falle Intentar con Sion Wansotearles Pues espérate Que no me ha dejado Espérate Que no me ha dejado Vamos a meterle Escudo a Gran Patriarca Para que no puedan Hacer efectos de control Y con esto ya Bueno Espérate que Ya empieza la forrita A hacer daño Esto va a ser complicado O hago ya El espacio raro O pierdo Directamente O hago ya El espacio raro O pierdo Bueno Me da para Me da para tirar Una curación de Katia ¿Sabes? Que eso está bien Porque así me puedo curar ¿Sabes? Esta ronda Y que no me bajo mucha vida Vamos a tirar esto ya Para curarnos Empezar a curarnos Porque si no me va a matar Va a hacer mucho daño A Frodita En esta ronda Tengo bastante miedo La verdad El daño que puede hacer A Frodita Vale Espacio raro Para ver si empiezo A fallar ya algo Si falla Jun Pues perfecto Porque con Sion Me puedo Wansotear a alguien Si falla Jun Evidentemente Si no pues no Tiene dos alas cargadas El señor Radamantis Vale Ha fallado a Frodita Ok Falla Jun Por favor Kiki me da igual Que falle Jun Falle Jun Por favor Que falle Jun Que falle Jun Así también puedo Bueno Control mental tampoco afecta Porque realmente Tiene esa sabor Y va Ha fallado Jun Bien 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 Vale Pues Voy a intentar stunear Yo que sé Si cual ha colo Mira La he stuneado Perfecto Tenemos dos turnos Tenemos dos turnos Para empezar a hacer cosillas Perfecto Vale No voy a tirar Bueno si puedo tirar esto Realmente Voy a intentar a ver Si cuela colo No cuela efectivamente Pero bueno Le he hecho bastante daño Eso está bien Voy a ver si me puedo quitar A Saori No sé si me la voy a quitar No tengo suficiente daño Evidentemente Necesitaba el escudo Probablemente tirarme el escudo primero Pero bueno Me la puedo quitar en el siguiente turno No pasa nada tampoco Porque Jun está stuneada Así que da igual Vamos a tirar esto Silencio Perfecto Vale Nos tiramos las vides Perfecto Y ahora pues Voy a quitar a Saori de en medio Directamente Creo yo Vamos a quitarnos a Saori de en medio Creo que voy a tirar Voy a tirar un básico Con Moses Porque luego voy a tirar La curación con Katia Así que vamos a tirar un básico A ver si Pues bueno Si cuela colo Que va a ser que no Digo yo Si stunea a Jun Pues ya está ¿Sabes? Vale No haces nada Perfecto Y ahora pues Ataco ahí mismamente Y ahora voy a quitarme A Jun No a Saori de en medio Directamente Que es la que me quita Los efectos de control Y con efectos de control Esto lo gano directamente Así que Saori fuera Y ya pues Lo que te da la ventaja Compañero Se va Fuérisima Así que perfecto Vale Ahí ya va Ataca con Kiki Silencio a Jun Ahí estamos Que Jun ahora mismo No va a hacer nada Me da igual No me molesta ¿Sabes? Jun Así que ahí te quedas Compañera Y a ver si puedo utilizar Otra vez la otra dimensión No sé si voy a poder utilizarla Vale Voy a stunear a Afrodita Porque Afrodita Hace muchísimo daño El señor Afrodita de Piscis Así que ha stuneado Perfecto Y vale Vamos a tirar esto Para curarnos Que el señor Sion está bastante tocado Y no podemos dejar Que Sion muera Sacamos ahí Perfecto Tiramos el escudo Creo que llevo el jaboncillo Si llevo el jaboncillo Perfecto Así que nos ponemos A full vida Perfecto Eso nos viene muy bien Recibimos bastante daño Por parte de Radamantis Pero no pasa nada Volvemos a silenciar a Jun Y este turno es el bueno Porque tengo ya el escudo puesto Así que Vamos a hacer daño del bueno Papu Daño del bueno Vale Stuneamos a Afrodita Ahí estamos Perfecto Para que no pueda hacer nada Nos tiramos la curación Nos tiramos la curación otra vez Y a ver que hace Ode Stila Que está silenciado No puede invocar a Stila Así que perfecto Quiero quitarme a alguien De en medio Así que vamos a quitarnos Ya de en medio A Radamantis Directamente Que ataca a todos Es el único que ataca a todos Bueno También ataca a Afrodita A todos Realmente Pero bueno Otro que se ha rendido Otro que se ha rendido Afrodita también ataca a todos Pero bueno Al poder stunearlo Pues no pasa nada Así que vamos a jugar Otro combate más Que sé que esto os mola Estos equipos son bastante trolls La verdad Son bastante trolls Estos equipos Y bueno Posidón En el primer combate No le hemos dejado hacer nada Absolutamente nada La verdad Ha estado guay La verdad Usar ese equipo Pero bueno Me apetecía usar también Este con Shaka Porque el Shaka normal También mola bastante Gran Patiarca también Ojo que lleva Control por un tubo Lleva al Gran Patiarca Lleva a Eo de Stila Lleva a El señor Sorrento de Sirena O sea Lleva Eo de Stila Que puedes tunear Poner veneno Y demás Gran Patiarca Que puede utilizar Otra dimensión Y hace lo del control mental Tiene un montonazo de cosas Tío Además Su luna Y su kiki Son muy rápidos Eso puede ser un problema Va a utilizar Otra dimensión De primera Es verdad Bueno Puedo intentar Silenciar a Sorrento Para que no me pueda silenciar ¿Sabes? Y ahora Vale Y ahora Stunear a Gran Patiarca Ahí estamos Perfecto Me ha salido bien Me ha salido bien Y ahora pues Voy a tirar esto Porque no sé cuánto daño me hará Pero bueno Como no puedo utilizar otra cosa Porque Gran Patiarca Gasta bastante más energía Y Sion también Pues bueno Pues oye Para recuperarme la vida Que me bajen ahora Así que ya está Me voy a quitar a Odestila Porque Odestila Pega bastante Así que me lo quito Ahí estamos Perfecto Bueno Lo voy a bajar vida No es que me lo quite de en medio Porque no hago suficiente daño básicos Con estos caballeros Pero bueno Da igual Estamos bien ¿No? Estamos bien Así que perfecto Voy a tirarle un silencio Me imagino Otra vez A Sorrento Porque no quiero que me duerma Vamos a silenciar Ahí estamos Perfecto Y ahora pues No sé Realmente Realmente Yo creo Vamos a ver Voy a stunear Al Gran Patiarca ¿Vale? Perfecto Y bueno Pues repetimos Proceso otra vez ¿Sabes? Como él no se puede curar Pues vamos bajándole Poco a poco la vida Más stuneación Vaya Vaya F En el momento en que tenga más energía Podré empezar a tirar el escudo de Sion Y empezar a hacer daño Pero por el momento no Toma eso Perfecto 4000 menos Está a media vida ya Está silenciado Así que no puedo hacer nada Tirar un básico Ya está Vale Kiki ya empieza a ser inútil Ya no va a dar el doble turno a Kiki Ok Silenciamos otra vez a Sorrento Perfecto Para que no haga nada Uno No voy a tirar No voy a tirar Oh sí Pero es que me va a reventar Si no el Milo Hace mucho daño Milo Así que Hacer esto Vaya Pues nada Lo ha hecho ahí muy bien Me la va a liar esto Voy a tirar esto por si acaso Pero me la va a liar esto Porque te hice la otra dimensión ahora Y me va a fastidiar bastante A ver si por un casual Por un casual Puedo hacer el escudo Por lo menos ¿Sabes? Y que no me la lie tanto Si por un casual Puedo hacer el escudo Y no me la lie tanto El señor Gran Patriarca Pues estaría bien No Pues me la ha liado Me la ha liado Me ha fastidiado el turno esto Pero bueno Da igual Da igual Por el momento estamos bien Está estuneado el señor Chaka de Virgo Pero bueno Lo que hay Vale Intentar quitarnos por lo menos a Sorrento Que no puedo utilizar nada ahí Vale Tiramos esto para curarnos Perfecto Y bueno Pues si con poca suerte nos deja hacer algo Pues no nos matará A todos los caballeros No me ha hecho ahí nada No me sé No creo que el Gran Patriarca me haga caso Porque tiene la confusión Se acaba afuera Vale Me ha quitado el silencio Este combate va a ser difícil Este combate va a ser difícil Tío Va a ser muy difícil No han pasado ya cinco Creo que Si no me queda Un fallo como máximo ¿No? Lo haría Vale Vamos a estunear a ese No lo estuneo Que bien Vale Ha fallado este Y ya está Fuera Vale Ya fueron cinco justo Y creo que no tiene Para utilizar otra dimensión otra vez ¿No? Tiene cooldown ¿Verdad? Gracias Tiene cooldown Bien Bien Aunque me ha tirado la confusión Entonces esto es un F Realmente Porque ahora mismo Al tirar la confusión Pues es un problema Y aparte Me ha estuneado a Xion Otra vez Tío ¿Cómo se puede tener tanta suerte? Tío Dos ataques Dos de dos ataques Has estuneado Ahora vamos a ver Qué podemos hacer Ataca a Xion El señor gran patriarca Vale Bautizar otra dimensión En breves Otra vez Este combate va a ser Muy complicado Hay que intentar ganarlo Pero va a ser muy complicado Tío Otra dimensión Me está Es que me está fascinando bastante Porque este equipo Lo tendríamos que probar ¿Sabes? Nosotros Pero es que lo está fascinando bastante Porque está teniendo una suerte De que estás turnando todo el rato O sea Con el estilo Estás turnando todo el rato Que no se lo creen Y él Como es turnando todo el rato Ha hecho tres stun seguidos Tres o cuatro No sé cuántos No se lo creen Mira Espérate Que fallo siempre O sea Siempre que Es algo que me va a ayudar Que me puede ayudar a ganar Fallo siempre Y justamente Me duerme a Xion La hada Justamente La hada Me duerme a Xion Esto por lo menos No lo fallo Voy a tirar por lo menos La curación Pues tampoco La curación ahora tampoco Ha fallado Tres Creo No una Ha fallado una Creo Nada más Stunea otra vez Venga Vamos Espérate Que stunea Otra vez Atento Ah no Pues este no lo stunea Ha hecho cuatro o cinco stun seguidos Bueno Pues espérate Que acaba de fallar otro Madre mía Estamos en racha Por encima tengo La confusión Que ahora mismo Ha sido menos mal Que fallación Porque si no Me hubiese reventado Y vamos a ver Si podemos Si me deja hacer algo Xion Que va a ser que no ¿Sabes? Que asco Da ese equipo Tío Por dios No me está dejando Hacer absolutamente nada Aparte que estoy haciendo suerte Porque me estás tuneando siempre O sea literalmente Siempre me estás tuneando Necesitaría una sal Y este equipo Este equipo la verdad Que bueno Pues ha perdido Contra ese equipo Pues vamos Muy fácilmente Tendremos que probar Ese equipo En un vídeo Y bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Deja tu like Y suscríbete Si no está Que se agradece un montonazo Y mañana Pues tocarán summons Si sale Pandora Habrá que tirar summons Así que bueno Muchas gracias por apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós